hola pupilos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de mates del segundo de bachillerato de matrices donde voy a resolver un ejercicio como éste me dan una matriz de orden 3 3 filas y tres columnas con dos parámetros a y b y el ejercicio me pide que calcule el valor de esos parámetros a y b para que se cumpla la siguiente relación que la inversa de a coincida con la traspuesta de a las matrices en las que se verifica esto que la inversa es igual a la traspuesta se les llama matrices ortogonales vale ese nombre importante que os queréis con él entonces para ello vamos a establecer el punto de partida a ver por dónde tiramos para resolver un ejercicio como éste entonces me están hablando de la matriz inversa entonces cuando aparezca la palabra matriz inversa siempre os tiene que venir a la mente la siguiente relación y es que una matriz a multiplicada por su inversa me tiene que dar la matriz identidad esto es la definición de matriz inversa es una matriz tal que al multiplicarla por la matriz original me da la matriz identidad entonces en el ejercicio me dice que la inversa ha de coincidir con la traspuesta vale entonces en vez de calcular la inversa de la matriz que se podría hacer pero me puede dar un poco de faena y más habiendo parámetros por el medio voy a sustituir en esta ecuación que a a la menos uno sea igual a la traspuesta es decir esta ecuación va a ser equivalente a esta de aquí que a por atrás puesta sea igual a la matriz identidad puesto que el ejercicio me dice que a la menos uno y atrás puesta han de ser iguales por tanto sabemos que esta relación se va a verificar por tanto aquí ya tenemos una igualdad una relación que me va a permitir resolver el ejercicio entonces lo que voy a hacer va a ser obligar a que esta matriz cumpla esta relación esta igualdad matricial es decir esta relación me dice que al multiplicar la matriz a por su traspuesta me tiene que dar la matriz identidad pues eso es lo que voy a hacer vale entonces tenemos la matriz a que la copio que la tengo aquí multiplicada por su traspuesta y recordar que para trasponer una matriz se hace lo siguiente su primera fila pasa a ser su primera columna su segunda fila su segunda columna y su tercera fila su tercera columna vale hago eso la traspuesta de esta matriz será su primera fila que es a menos a b pasa a ser su primera columna vale su primera fila pasa a ser su primera columna su segunda fila a 0 pasa a ser su segunda columna y su tercera fila 0 de menos uno pasa a ser su tercera columna para entonces esto es ha multiplicado por atrás puesta y esto me tiene que dar igual a la matriz identidad es decir 1 0 0 0 1 0 0 0 1 vale entonces que lo que hago ahora simplemente multiplicar estas dos matrices está con esta entonces tenemos lo siguiente y hacemos primera fila primera columna vale si estas operaciones no las veis claras y más que involucra que involucra a letras vale coger y hacer una operación aparte vale fijaros tenemos a por a lo que hace ya que aparte a por a cuadrado menos a por menos a será menos por menos más a por a a cuadrado y ve por ve de cuadrado vale es decir el primer elemento será a cuadrado más a cuadrado más de cuadrado a cuadrado más a cuadrado es 2 a cuadrado 2 a cuadrado más vea al cuadrado ya tengo el primer elemento vale ahora en primera fila segunda columna tenemos a por a lo voy a poner por aquí abajo a por a a cuadrado menos a por a menos a cuadrado más ve por cero que es pero ya no lo pongo a cuadrado menos a cuadrado eso vale cero por tanto el segundo elemento vale cero ahora primera fila tercera columna a por cero cero menos a por b por menos a por b más ve por menos uno de por menos uno es menos ve por tanto el tercer elemento será menos a por b menos ve vale venga seguimos ahora segunda fila primera columna a por a a cuadrado a por menos a menos a cuadrado y cero por b tercero a a cuadrado menos a cuadrado 0 vale seguimos segunda fila segunda columna a por a al cuadrado vale a ver lo pongo por aquí a por a al cuadrado más a por a al cuadrado y 0 por 0 0 a cuadrado más a cuadrado que nadie ponga a a la cuarta a cuadrado más a cuadrado 2 a cuadrado vale venga que no me pierda segunda fila tercera columna a por cero cero a por b a por b 0 por menos 1 0 es decir me queda a por b a b ahora tercera fila primera fila primera columna cero menos de por menos a que es menos me no sabe menos ve menos ave menos ve vale ahora tercera fila segunda columna aquí tendré cero de por a lo mismo que a por b aquí cero es decir me queda a por b y tercera fila tercera columna cero de por bb al cuadrado menos uno por menos uno más uno es decir ve al cuadrado más uno y esto debe ser igual a la matriz identidad es decir a la matriz 1 0 0 0 1 0 0 0 1 vale finalmente llegamos a esta relación tenemos una matriz igual a otra por tanto de aquí vamos a sacar nueve ecuaciones un sistema de nueve ecuaciones y dos incógnitas es decir voy a hacer que este elemento igual a éste está igual a éste está igual a éste esté con 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 éste y éste con éste vale entonces voy a borrar por aquí arriba y me voy reescribiendo bien es un poco de espacio la pizarra borrado todo y me escrito las nueve ecuaciones que he dicho que salían vale lo ves fijaros como tengo aquí nueve ecuaciones un sistema de nueve ecuaciones y dos incógnitas entonces lo que voy a hacer ahora va a ser coger y tachar prescindir de las ecuaciones que están repetidas vale y de aquellas ecuaciones que son obviedades cosas que son muy evidentes vale por ejemplo 0 igual a 0 esto es algo más que evidente y no aporta ninguna información pues tacho de esa ecuación 0 igual a 0 también y a ver qué más obviedades como tal sólo tenemos estar dos fijaros en un momento dado aquí no hubiera salido una contradicción tipo 0 igual a 4 o 3 igual a 7 por ejemplo algo así eso querría decir que este sistema no iba a tener solución por tanto no habría valores de a y de b para que una matriz de esta forma fuera ortogonal es decir que cumpliera que su inversa por igual a su traspuesta entonces esperemos que el sistema tenga solución y por lo menos podamos dar la ale pero si hubiera pasado eso tendríamos que decir eso que sistema no tiene solución y por tanto el problema no tendría solución vale que no es el caso por lo menos con lo que hemos visto hasta ahora entonces ya hemos tachado estas dos ecuaciones que son una obviedad 0 igual a 0 0 igual a 0 vale vamos en búsqueda de ecuaciones repetidas fijaros está y ésta dice lo mismo a por b igual a 0 ya por b igual a 0 con mi olvido de una de ellas por ejemplo está y luego que más fijaros tenemos esta ecuación menos a b menos b igual a 0 menos a b menos b igual a 0 como está repetida con mi olvido de ella por tanto me voy a recibir aquí un poco lo que lo que me queda entonces tengo dos al cuadrado más b al cuadrado igual a uno me lo recibo porque así me va a costar menos de ver el sistema que tengo que resolver menos a b menos b igual a 0 2 al cuadrado igual a 1 a por b igual a 0 y b cuadrado más 1 igual a 1 vale este es el sistema que me queda por aquí entonces fijaros me voy a las ecuaciones donde sólo tienen una incógnita vale y voy a despejar de ahí las incógnitas que aparecen entonces por ejemplo me voy a esta ecuación de aquí me voy a esta ecuación de aquí y tengo que ve al cuadrado será igual a 1 menos 1 0 es decir b igual a la raíz cuadrada de cero que es cero por tanto de aquí ya tengo que me vale cero bien ahora me voy a esta ecuación de aquí en esta voy a poder despejarla sin ningún problema entonces tengo que al cuadrado es igual a medio vale entonces a será igual a más menos la raíz cuadrada de un medio está claro es decir más menos uno partido raíz de dos vale y como sabéis a los profes de mates no nos gustan las raíces en el denominador por tanto vamos a racionalizar si multiplicó en esta fracción arriba y abajo por la raíz de dos me quedará más menos raíz de dos por uno que raíz de dos y abajo raíz de dos por ahí de dos raíz de dos al cuadrado que es dos entonces fijaros tengo aquí que a vale más menos raíz de dos partido dos aquí de aquí me salen dos soluciones por tanto termina el ejercicio aquí no cuidadín 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 lo que tengo que hacer ahora es comprobar con las soluciones que tengo aquí si estas soluciones verifican el resto de ecuaciones en un momento dado hay una ecuación que no la cumple vale el sistema no tendrá solución por tanto vuelvo a decir lo mismo de antes que el problema no tendría solución entonces ahora lo que voy a hacer va a ser verificar que estas soluciones me cumplen el resto de ecuaciones vale entonces fijaros me voy marcando por aquí las ecuaciones que ya he tocado entonces fijaros está de esta ecuación me ha salido esa solución y de esta ecuación me ha salido esta solución y ahora me quedan tres ecuaciones por comprobar vale entonces tengo y lo tengo que comprobar para las dos soluciones cuando la vale más menos raíz de dos partido dos con b igual a cero vale me sale raíz de dos partidos y cero menos raíz de dos partidos y cero vale de ahí tengo dos soluciones que tengo que comprobar en las tres ecuaciones que me quedan fijaros si la vale más menos raíz de dos partidos por dos estoy en esta ecuación vale la vale más menos raíz de dos partidos por dos por ver y la vez de aquí tengo que el cero cuánto vale más o menos raíz de dos partidos por cero esto sé que va de cero cumple esta ecuación aquí tengo un cero sí por tanto esta ecuación de aquí se verifica para estos valores no hay ningún problema por ahora vamos bien venga entonces que es lo que tengo aquí fijaron me voy ahora a estar aquí a la primera y la primera tengo que dos por al cuadrado donde la vale más o menos raíz de dos partidos por dos al cuadrado más vea al cuadrado cero al cuadrado esto debe ser igual a uno voy a comprobar a ver si esto es cierto vamos a ver tendremos aquí dos por al elevar al cuadrado ya me da igual que esto sea más que sea menos seguro que me va a dar positivo vale entonces raíz de dos al cuadrado eso vale 22 al cuadrado vale cuatro vale tanto si es más como si es menos al elevar al cuadrado como el exponente para que ya me queda positivo y el signo me olvidó de él más cero al cuadrado que el cero esto debe ser igual a uno fijaros que lo que tengo aquí dos por dos cuatro cuatro cuartos es uno uno más cero uno uno es igual a uno sí perfecto vamos muy bien esta ecuación de aquí también la cumple vale y ahora me voy a la otra ecuación de aquí la que tengo y fijaros aquí que lo que tengo menos a por b menos vea de ser igual a cero de hecho esta ecuación me la voy a reescribir voy a ponerme que menos a por b sea igual a ver vale me pasó este término al otro lado está claro o bien lo hago al revés me pasó al otro lado el a por b es decir me queda la izquierda menos ve eso da igual menos bella la derecha a por b donde se verifica esta condición verificará está también entonces menos b es menos cero igual a la vale más menos raíz de dos partido por dos multiplicada por b pero esto se cumpla a ver menor cero el cero y más menos raíz de dos partido dos por cero también el cero pero es igual a cero sí por tanto está también la cumple me queda una más por probar no verdad por tanto ya sé seguro que esta solución me vale bien entonces ahora para acabar el ejercicio lo que voy a hacer va a ser reescribirme las matrices que cumplen esto pues para eso voy a borrar y hago espacio como decía el hecho de que aquí tenga dos soluciones quiere decir que van a existir dos matrices que cumplan la condición vale la primera solución va a ser cuando la sea raíz de dos partido dos y la b sea cero y la segunda solución cuando la sea menos raíz de dos partido dos y la b igual a cero por tanto voy a tener dos matrices solución la primera de ella lo voy a llamar a sub uno vale que esto se va a dar cuando la sea raíz de dos partido dos la positiva y la b sea cero entonces reescribo la matriz tendré a la raíz de dos partido dos menos a menos a serán menos raíz de dos partido por dos ve que sé que vale cero ahora a ya raíz de dos partido dos raíz de dos partido dos luego un cero cero b que es cero y menos uno vale entonces esta es una solución y la otra solución a sus dos que se va a dar cuando la sea menos raíz de dos partido dos y la b sea cero será el primer evento que es a menos raíz de dos partido dos el segundo elemento que es menos a menos menos raíz de dos partido dos será raíz de dos partido dos ve es cero a menos raíz de dos partido dos a menos raíz de dos partido dos cero cero la b que es cero menos uno vale por tanto seguro os aseguro que estas dos matrices son ortogonales y cumple la relación que habíamos dicho al principio recordar que era que la inversa de estas matrices ha de coincidir con la traspuesta vale si no lo queréis ahora y eso lo dejo ya como ejercicio si os aburrís mucho comprobarlo si queréis calcular la inversa de esta matriz vale por gauss jordan por ejemplo luego calcular su traspuesta eso cuesta bastante menos y veréis cómo sale lo mismo tanto en este caso como en este vale con lo cual eso querrá decir que el ejercicio está bien hecho cosa que ya sabemos porque sabemos que no nos hemos equivocado en nada está claro por nada pupilos hasta aquí sería la parte del vídeo que a mí me toca y como siempre para practicar te recomiendo que hagas un ejercicio de matriz ortogonal que ves en la siguiente imagen bien pupilos hasta aquí sería el vídeo de hoy espero que lo hayas entendido todo perfectamente y si es así os pido os ruego os suplico por favor un like al vídeo compartir suscribir dejar las dudas que tengáis en los comentarios como cualquier otra cosa que queréis poner y nos vemos en el siguiente vídeo vale venga chao 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 3